¡Hola! ¿Qué más? Yo soy Ferchitech y finalmente una nueva actualización del Mi Launcher de Miui 13.5 Les traigo esta actualización ya que han añadido algunas mejoras, también han cambiado algunas cosas que ya les voy a mostrar Está muy interesante todo esto, pero en resumen es una versión que se siente muchísimo más trabajada Y sobre todo que pues tal vez está funcionando en muchos más dispositivos Sin más que decir, vamos a comenzar viendo todas las mejoras que trae y por lo menos en lo que me he dado cuenta Se siente mucho más estable, mucho más fluida las transiciones como ustedes ven Se sienten muy bien, están trabajando perfectamente bien y a veces en los iconos, a mí en las animaciones Me daba ciertos retrasos o a veces no funcionaban bien A pesar de que tengo activado el modo gama alta para desbloquear todas estas funciones Que por defecto, por lo menos en mi dispositivo, vienen bloqueadas Si es que quieren saber más de cómo activar el modo gama alta Y tener las animaciones de desbloqueo, también ocultar el nombre de los iconos Y activar todas estas mejoras de animaciones Acá abajo estará el link en la descripción Ahora sí vamos a ver lo que han cambiado en esta versión y que me parece curioso y gracioso Para hacerlo nos vamos a la configuración del launcher Pulsamos en más Y una vez estando aquí vamos a tocar en Animation Speed Esta función es única del nuevo launcher que les estoy mostrando Ya que pues aquí podremos ir seleccionando la animación únicamente del launcher Es decir, la velocidad con la que se muestran las transiciones En este caso han cambiado los nombres que pues anteriormente veíamos Y ya vamos a compararlo con lo que teníamos anteriormente a la hora de la instalación Pero ahora la han puesto como Relaxed, como relajado, balanceado y rápido Así que tú puedes elegir cualquiera de estas velocidades desde aquí Y pues sin duda alguna me parece curioso No sé, tal vez había alguna confusión O las palabras se malinterpretaban en diferentes idiomas Pero lo han cambiado Por lo demás la multitarea, los gestos Todo está trabajando a la perfección Incluso las barras laterales, la bola flotante Absolutamente todo está trabajando perfectamente bien Y como les digo lo he sentido un poco más fluido Vamos a abrir Facebook para ver Y como ustedes ven está trabajando a la perfección También como ustedes verán esto capaz que ya lo incorporaron en la versión anterior Pero recién me doy cuenta cuando abres una multiventana En la multitarea te aparece como que estuviera más pequeñita Y le tocas aquí y pues ahí ya se agranda nuevamente Así que nada amigos míos si te gustan estas actualizaciones Por favor déjame tu buen like que no cuesta nada Y me ayuda muchísimo a seguir creciendo Hazte miembro del canal O pulsa acá abajo en el botoncito de gracias Regálame una taza de café a mí y a mi editor Para continuar haciendo este tipo de contenido Simplemente pulsa ahí donde estás viendo Y listo, vas a ayudar a mejorar el canal Ahora sí, vamos con la instalación Y a ver el changelog de esta nueva versión Yo les estaré dejando este archivo tal y como lo ven aquí Con este nombre es la versión 4.37 En mi página web habrá dos enlaces Uno para Telegram y otro para Chrome Para los que no tienen Telegram O se les hace más fácil descargar desde ahí más rápido Pues pueden hacerlo Simplemente verifiquen que a la hora de descargar Tenga este nombre y pese lo mismo Como ustedes verán aquí lo que han cambiado Es de Elegance a Relaxed De Balance a Balanced Y de Minimalista a Fast Eso es lo que han cambiado los nombres Realmente algo curioso Y algunos mencionaban por ahí Que deberían de subirles el sueldo a los desarrolladores Por tan grandes cambios, ¿no? Pero bueno, ahora sí Vamos a instalar esta nueva versión Que es la última que existe actualmente Ponemos en Actualizar Y listo, yo no lo hago porque ya lo tengo Pero si es que a ti no te deja instalar Pues tienes que irte a la configuración De tu dispositivo Xiaomi Vas a buscar Aplicaciones Nos vamos a donde dice Aplicaciones Nos vamos a Administrar Apps Y directamente desde aquí Podemos poner en que se muestren Todas las aplicaciones Desde los tres puntitos de aquí Y pues nos vamos a buscar El Launcher del sistema Buscamos Launcher del sistema Recuerden que pues Si es que no se les instala en los Poco Es porque ya ha salido Un nuevo Launcher de Poco Únicamente para esos dispositivos También les voy a dejar el link En la descripción Ya con todas estas funciones Igualmente Así que únicamente Vamos a desinstalar Las actualizaciones Y eso sería todo Para que les deje instalar Esta nueva y última versión Así que nada amigos míos Este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado La fluidez que se siente Es impresionante Nos veremos en la próxima Con un videito nuevo Adiós Bye, chao Chau 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 Gracias.